Dios de milagros y amor, sanidad, salvación, incomparable eres tú Brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad, incomparable eres tú Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie nace de frente Dios alzaba, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios Brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad, incomparable eres tú